Mira, ¿creéis que esto es natural? ¡Hostia! El micro que está medio suelto. ¿Creéis que esto es algo natural? Esto... Mira, aquí hay uno que no está entero. Otro, otro, otro. Y llega a empujar esto. Mira, y vamos a ver por qué es un ataque desde ahí para allá. Mira, vamos a verlo porque no solo vamos a ver la interferometría, sino que vemos esto de aquí. Ahí, esto. A ver. Mira, ¿veis que va para allá? Y veis esta interferometría. Vamos a verlo a color. Mira. Son ataques muy lentos, pero que abarcan mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Imagina lo que hay aquí. Mira, vamos a hacer un dibujito. Mira. ¿Veis? ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí. ¿Qué es lo que yo he dicho? Y luego el ataque. No sé de qué forma lo hacen. Que hace esto así. Hace esto así. Aquí, en teoría, debería de hacer otro. Pero como creo que están empujando desde aquí para allá, también. Luego, aquí hay otro. ¿Veis? El ataque. Es una cosa extraña. Y luego aquí hace lo mismo. Hace lo mismo. Mira. Mira. ¿Veis no? Cómo se mueve aquí. Desde aquí. Bueno, desde aquí. No sé. Desde aquí. No lo sé. Desde aquí puede ser. O desde aquí mismo. No. Es desde aquí. Porque aquí está este. Y aquí hay otro más chico. Incluso desde aquí. Y hace así como una curva. Y luego va para allá. ¿Veis? Si está esto aquí. Lo dibujo esto. Y luego llega hasta ahí. Incluso este podría ser como un remanente también. Como si se fuese abriendo. El ataque. ¿Comprendéis? Como si el ataque. Se fuese abriendo. Vamos a imaginarlo. ¿Veis? Si es que mirad. ¿Veis esto? ¿Veis eso? Aquí Assassin hace como una especie. Aquí es como si se dividiese en dos. Porque mirad esto. Es que está aquí. Es que. Es que lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Que no es que sea moco de pavo. Que no es. Que no es un dibujito. Eso capricosamente. No. No. No es un dibujito. Eso capricosamente. Capricosamente. Es un dibujito. Bueno. Más o menos. Que ya lo dividieron todo. Lo de ayer. Lo de anoche. Vamos. Lo dividieron todo. Y lo esparcieron. Mira. ¿Veis? Ahí. Y ya. Aquí empieza eso. Eh. Oye. Sería interesante verlo. Como se quedan estas olas. Ahí. Venga. Vamos a verla así. Vale. Ahí estaba ya. ¿Veis? Mira. Incluso hace esto de aquí. Mira. Mira. Aquí ha hecho otro. En el. En uno de los centros del ataque. Es que. Es que va. Ahí. Va. Ahí. Es que no es. No es que sea. Vaya. Lo podía haber elegido. Aquí mejor. Vamos a verlo otra vez. Eh. Mira. Vamos a ver una cosa. Mira. Más o menos. Hombre. Eh. Abarca mal. ¿No? Pero. Que se ve el hueco es ahí. Opa. Ja. 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 Vamos. Lo. 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 Lo está moviendo. Se está viendo desde aquí. Una cosa desde aquí. Parece. Y hace así. Y dobla. Y abarca todo eso. Esto. Y eso. ¿Veis? Increíble. Venga. Vamos a dejarlo ahí. Esto ya lo dividieron anoche. No. Mentira. Esto se estaba. Sí. Claro. Fue de antes de ayer. Increíble. Eh. Mirad esto. Lo que hace ahí tan raro. Ah. Y esto. El radar este. Vamos. Lo he grabado en el otro. Mira. Como van pegando como pulso para allá. Mira. Y mira. Y mira como se va atendiendo esto. Increíble. Que dominio tiene. Nunca habe. Un día. Los. Dos. Dos.